Hola muchachas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y pues bienvenidas una vez más aquí al canal de su amigo Diboneos. En esta ocasión les vamos a estar trabajando un diseño en tono azul turquesa o turquesa como ustedes le quieran decir o llamar y vamos a estar haciendo el efecto hombre también solamente en tres de las uñas. Vamos a estar aplicando las perlas un poquito más húmedas porque estos colores está como más pastosito, como más cremosito, entonces batalla un poquito más, es por lo que yo acostumbro aplicarlo un poquito más húmedo al momento de estar aplicando este tipo de tonos. Los tonos son de fantasineos, más adelante se los voy a mostrar para que ustedes estén al pendiente de cuáles son los que utilicé ya que muchas veces en los anteriores videos que no les mostraba lo que son las tonalidades pues me lo preguntaban y pues en esta ocasión les quise mostrar. Aquí estamos aplicando la primer perla en el área de peralte y a la primera uña se me pasó pues narrársela. Aquí aplicamos la primer perla en el área de peralte o a media uña natural, difuminamos, recuerden que son perlas pequeñas para estar solamente como si estuviéramos pintando la uña, no engrosarla demasiado con el color. Vamos a aplicar esta perla en el área de cutícula, aquí vean ustedes cómo es que yo toco piel en uno de los laterales de la uña pero rápido con la punta del pincel presiono y retiro lo que es el exceso, ahí ya corregimos el error. Recuerden no dejarlo por mucho tiempo o esperar a que se seque porque si se seca va a ser mucho más difícil y muchas veces hay levantamiento prematuro por esa situación. Vamos a aplicarlo perfectamente como pudieron observar ustedes ahí y vamos a estar haciendo la aplicación de otra perlita más en la uña del dedo medio. Aquí ustedes pueden observar que yo dejé esa uña un poquito como transparentosa de la punta, la uña del dedo anular pero es porque como les digo chicas este color está muy cremosito, aparte de que lo estoy aplicando un poquito más líquido pues necesito que seque bien para poderle yo aplicar otras perlas sobre el acrílico ya seco y así pueda tapar un poquito mejor. Aquí estamos aplicando la segunda perla en el mismo área de peralte, la vamos a difuminar muy bien hacia punta chicas con la punta del pincel yo difumino donde empieza la perla, ustedes pueden observar ahí. Esto es muy importante porque al momento de nosotros hacer la aplicación del cover pues se va a notar mucho lo que es la división de los tonos si no lo difuminan muy bien de esa zona. Aquí aplicamos perlitas pequeñas porque como les digo miren como queda un poquito transparente pero más adelante pues yo les hago la aplicación de acrílico para dejar un poquito mejor uniforme. Disculpen el ruido y los vecinitos pensan que pues yo no estoy grabando pero pues bueno. Aquí vamos a hacer la misma aplicación de área de media uña natural, vamos a difuminar muy bien a difuminar muy bien lo que es el color hacia área de punta, difuminamos perfectamente después vamos a aplicar otra perla un poquito más a peralte, esto es para dejar el color uniforme como les dije anteriormente y así que las uñas pues se vean bonitas ¿verdad? Vamos a terminar de hacer la difuminación, ya después de esto vamos a hacer la aplicación de lo que es el cover de área de cutículas y área de punta hacia donde alcance. Yo para hacer el tipo difuminado en esa técnica, en la técnica del hombre yo prefiero utilizar los tonos más claros, los tonos shine como para hacerlos difuminados para que no, para el momento de que yo barro lo que son las perlas del cover se pierda completamente pero a la vez no quede como veteado en el otro tono no sé si me expliqué pero pues ahí más o menos pues es lo que le quise decir. Así hice la primera aplicación, la difuminé perfectamente y después vamos a pasar a la siguiente uña que es la del dedo medio, vamos a hacer la aplicación, vean como estoy agarrando las perlas un poco más húmedas chicas y el pincel se me llenó de la parte de arriba pero pues como a la misma vez estaba tan húmedo pues se quitó rápido el exceso de acrílico de las cerdas del pincel. Aquí hicimos la aplicación con la punta del pincel yo sello perfectamente el área de cutícula para evitar el levantamiento de hecho todavía traigo ahorita las uñas chicas, no sé cómo me las voy a quitar porque la verdad creo que lo sellé demasiado bien y ahorita voy a batallar no sé ahorita cómo me las voy a quitar chicas pero pues bueno aquí estoy haciendo la segunda aplicación de la segunda perla en la misma zona de área de cutícula difuminándola hacia área de punta de uña para difuminar los tonos, eso es para dejar el color más uniforme que tape, que no quede transparentoso y después de esto nos vamos a pasar a la siguiente uña que es la uña del dedo índice en este video chicas, en este diseño vamos a hacer el animal print vamos a hacer un animal print de cebra tratando de hacer la cebra más o menos pero solamente como en un lateral de cada una de las uñas y la verdad me gustó bastante el resultado final me gustó mucho, tanto el color como lo que es el efecto hombre y pues la animación del animal print, no como se le puede decir animación no pues no sé cómo le quieran decir ustedes pero pues me gustó bastante todo lo que quedó en este diseño espero se la recreen, espero me la compartan por instagram ya voy a empezar a leer los mensajes de instagram los de aquí de youtube ya los estoy leyendo ya les estoy poniendo su corazoncito y pues bueno este color es el make up, el shine y este es el blue green o un azul turquesa y este es el pincel número 12 de la marca Believe con Linsky que utilizo yo para hacer la aplicación de mis uñas en cada video aquí todavía no encapsulamos chicas aquí todavía no encapsulamos, las uñas se ven todavía raritas aquí primeramente con este gel que les acabé de mostrar anteriormente que es de la marca Milk Cherry, es un color negro vamos a hacer primero el animal print después vamos a meter a curar la lámpara por 60 segundos dependiendo de los watts que de la intensidad de luz que tenga su lámpara van a poner el tiempo yo en mi caso los meto por 60 segundos solamente aquí estamos haciendo las líneas de la cebra o del animal print vamos a hacerlo de presionamos miren presiono para que se haga ancha y después con la pura punta jalo presiono y después con la pura punta jalo esta es una manera en la forma en que yo hago el animal print de cebra pero hay otros tipos de manera más elaboraditos que ustedes lo pueden hacer pero pues como ustedes gusten si la quieren recrear tal y cual se los estoy mostrando aquí yo o si ustedes no le quieren poner el animal print pues está bien ustedes compártanme sus diseños, sus videos o no sé por Instagram también recuerden chicas antes de que se me olvide si no están suscritas y la primera vez que te topas un video de aquí de tu servidor te invito a que te suscribas si te gusta el canal pues que te quedes con nosotros lees un like al video si te gustó el diseño comentes en la parte de aquí abajo que te pareció que le pondrías, que le quitarías si te las pondrías tal y cual te las hice yo aquí en el video no sé lo que tú quieras déjale un super like al video también y compártelo en sus redes sociales grupos, whatsapp, facebook donde ustedes gusten así más gente puede llegar a este canal y poder aprender a hacer si son principiantes diseños de salón recuerden que mi canal es para eso son diseños de salón yo no les hago diseños elaborados porque sé que muchas veces no son vendibles chicas la gente siempre te va a pedir algo sencillo algo rápido y algo pues sí que no se estresen tanto ellas al momento de estar ahí en la aplicación de uñas lo que quiere la clienta es entrar y salir rápido entonces son diseños de uñas pero a la vez muy vendibles con lo que tú puedes ganar o generar dinerito entonces pues bueno aquí solamente este diseñito espero que les guste bastante ya mero pues solamente después de hacer las líneas de la cebra vamos a estar encapsulando aquí voy a meter a curar la lámpara ya saqué de curar de lámpara y encapsulé la uña del dedo meñique y encapsulé la uña del dedo medio fuera de cámara y ya solamente vamos a encapsular el dedo anular que estamos ahorita viendo en pantalla y el dedo índice recuerden chicas que cuando estamos haciendo la aplicación de algún tipo de decoración ya sea encapsulado o un diseño como lo estamos haciendo aquí en el video hay que encapsular perfectamente porque si no al momento de nosotros limar nos vamos a llevar el diseño o lo que hayamos encapsulado aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula vamos a difuminarla y presionarla perfectamente con la punta del pincel al momento de hacer la aplicación en el área de cutícula y con el cuerpo vamos a difuminar para que quede uniforme, parejito y no tardemos tanto al momento de estar limando aquí en la uña del dedo índice vamos a estar aplicando la perla en el área de peralte grandecita y la vamos a estar difuminando perfectamente recuerden que yo las estoy aplicando un poquito más húmedas de hecho esto me ayuda como el gel pues queda boludito como se les puede decir si como boludito el gel al momento de hacer la aplicación de las perlas más húmedas se mete perfectamente bien entre el diseño no me quedan burbujas recuerden que también si dejan la perla del acrílico muy seco o si o sea que no tan húmedo se te hacen burbujas hay que difuminar perfectamente bien y pues bueno chicas también les traigo un diseño les voy a traer un video chicas de como hacer la aplicación desde cero en una uña natural con tip natural o con tip transparente les voy a enseñar dos formas no se déjenmelo en los comentarios si quieren que yo les enseñe la manera en que yo preparo la uña en que yo hago la aplicación del gel del acrílico de todo o sea desde ser una uña acrílica pues ustedes déjenmelo aquí en los comentarios esto que estamos aplicando en esta uña es gel para foil gel para pegar el foil lo utilizo yo como si fuera la resina esto me ayuda mucho a que los cristales que vamos a aplicar ahorita en este momento lo que están viendo ustedes aquí en pantalla queden como encapsuladitos o sea que no se te van a levantar no te van a estirar el cabello o puedes utilizar también gel de construcción pero el gel de construcción es más grueso entonces el gel de foil para foil perdón para pegar foil a mí me ha estado funcionando perfectamente y recuerden que yo en anteriores videos yo ya se los había mostrado yo ya les había hecho lo que he hecho y dicho este tip que yo utilizo para pegar los cristales me quedan perfectamente pegados no se les caen a las clientas no les estira el pelo al momento de que les va creciendo las uñas no se descarapelan ni se les caen los cristales es un buen tip ustedes pues ahí está el palillo que estoy utilizando es un palillo de cera es un palillo que te venden donde venden la material para uñas ahí te lo pueden vender ahí lo puedes conseguir entonces pues eso sería el dato de lo que es lo que utilicé estoy utilizando cristales e imitación del Swarovski que son del número 6 son no tan grandes ni tan pequeñitos están muy bien para hacer la decoración que estoy haciendo solamente una doble línea en el centro de la uña aquí ustedes pueden observar que los cristales van para todos lados pero después de que yo los pongo después de que digo ya son todos los que voy a poner ya los empiezo a acomodar bien 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 para que queden derechitos entonces pues como les dije chicas espero que les haya gustado mucho este video este diseñito y pues le den mucho cariño a este diseño y lo compartan y pues si lo recrean o recrean algún tipo de fotito pues me la pueden compartir por Instagram recuerden que mis redes sociales están en la parte de abajo del video en la descripción y el link para las donaciones también está en la descripción del video así que lo vas con estas donaciones pues bueno aquí estamos haciendo la aplicación del gel que es el gel de Elegance es el mismo gel que te da el de Mia Secret que es el Finish Glash de Mia Secret creo entonces pues ahí está el dato vamos a hacer la aplicación perfectamente sin tocar los cristales solamente rodearlos y vamos a hacer la aplicación en las siguientes uñas me aplico aceite de cutícula pues en la zona de arriba y les paso a mostrar el resultado final espero les haya gustado bastante tanto como a mí se hayan divertido viendo este video hayan aprendido algo nuevo o de perdida les haya dado algún tipo de idea para un diseño nuevo que ustedes quieran o gusten hacer gracias por el apoyo que le han estado dando a los videos que les estoy subiendo ya poquito más seguido mis chicas poquito más seguidas un día sí un día no un día sí un día no así vamos a hacer los videos es el resultado final chicas vean que bonita se ven como brilla este gel está precioso este diseño me gustó bastante para estas temporadas espero les haya gustado les haya dado una idea como les dije anteriormente y si lo quieren recrear tal y cual pues compártanmelo no sean canijas me lo comparten por favor pues sería todo y soy su amigo Divo Neos recuerden vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez